...me parece que me la van a devolver. Mi nombre es Flavia Macencio, soy la defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires, que depende de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y también soy abogada de la Federación Argentina de Lesbianas Gays, Bisextuales y Trans, y abogada de Carta, y abogada de la Fulana, y de muchas organizaciones de la diversidad, porque en primer término soy la militante de la diversidad. Y soy lesbiana, y soy mamá, y tengo la suerte de tener una hija que tiene dos mamás. Por eso me toca tan de cerca la causa de Eva, como cualquier otro ciudadano y ciudadana, cualquier otra compañera, cualquier otra persona que tenga en el caso de Eva es muy emblemático, pero lamentablemente ha pasado que no es la única, que son muchas las mamás no biológicas, que hoy no pueden ver a sus hijos, lamentablemente es por un capricho, porque los adultos peleamos siempre, los adultos siempre tenemos algunas diferencias. Y cuando tenemos diferencias las resolvemos a través de, en tribunales, en una mediación, en la conciliación. Pero en el caso de nosotras, cuando no teníamos ley de matrimonio igualitario, nuestros hijos y nuestras hijas eran reconocidas solamente por una mamá, por la mamá biológica. Entonces las partidas de nacimiento solamente tenían una mamá. Y la realidad era otra. La realidad de nuestros hijos es que nace dentro del seno de una familia con dos mamás o dos papás y quedábamos afuera nuestros hijos. Por eso cuando peleábamos matrimonio igualitario no solamente peleábamos por el derecho a casarnos y siempre hablamos de igualitario y siempre hablamos de igualdad. Porque hablábamos de que queremos que nuestros hijos tengan los mismos derechos que el resto de los hijos de familia que nacen de personas de distinto sexo. Entonces, lo más ejemplar de estos casos es que cuando tenemos conflictos, cuando una pareja heterosexual tiene conflictos y no puede llegar a un acuerdo en relación al régimen de visitas, al régimen de alimentos o a la tenencia de sus hijos, lo dirime a ese asunto en tribunales, en una mediación, en una conciliación. Porque tiene derechos, porque tiene la legislación que para. En el caso de nuestras familias, que nacían nuestros hijos antes de la ley de matrimonio igualitario, no tenemos esas herramientas. No tenemos una legislación vigente hoy que nos permita tener, a través de un vínculo jurídico, que nos abra la puerta y nos legitime para reclamarle a la otra mamá de Eva, a la otra mamá de Sofía, a la otra mamá de Matías, a la otra mamá de Bautista, a la otra mamá de Francisca y de miles de otros niños, ese derecho a decir, mirá, te peleaste conmigo, no podés divorciarme de mi hijo, te peleaste conmigo nada más, no podés divorciarme de mi hijo. Los problemas de adultos los diferimos nosotros y los problemas de los niños no tienen problema, el niño no se divorcia. Entonces tenemos que sentarnos y hablar de un régimen de visitas, de un alimento, de una tenencia. Eso no tiene hoy Mónica, lamentablemente. Si hubiera nacido hoy, Eva, sí. Porque hoy tenemos ley de matrimonio igualitario y un montón de legislación de igualdad que nos ampara. Antes de la ley de matrimonio igualitario no teníamos esos derechos. Entonces me gustaría, y por eso quiero dejarles en claro, lo justo que fue que Argentina tuviera ley de matrimonio igualitario. Fue justo, no para que todos nosotros también podamos casarnos. Eso está buenísimo. Se regularon muchas familias. Pero también es súper justo porque nuestros hijos por primera vez tienen ese derecho. Tienen los mismos derechos que los hijos que nacen de otras familias. Y nuestros hijos, a partir de la ley de matrimonio igualitario, pueden reencamarle a la otra mamá o al otro papá alimentos en un régimen de visitas. Y todos estos conflictos de adultos no los van a afectar. O si los afectan, van a tener las herramientas jurídicas para protegerlas. Hoy Eva no tiene esas herramientas jurídicas porque nació antes. Esta es una reflexión muy simple porque a veces es muy difícil entender por qué está hoy Mónica haciendo este reclamo. Si tiene ley, si tiene justicia. No, tenemos... Nos llegó un poco más tarde la legislación igualitaria en el caso de Mónica y en el caso de muchas otras familias. Y hoy, por estas peleas de adultos, quedó en el medio como un trofeo Eva. Y Eva seguramente está preguntando por Mónica qué pasó. Por ese capricho, por esas cuestiones de adultos, un niño o una niña hoy está preguntando qué pasó con otras mamá. ¿Qué pasó? ¿Me borraron la identidad? ¿Qué pasó con esa persona que me acarició en nacer? Entonces, reflexionemos sobre eso, reflexionemos y sigamos pensando. Creo que hace muy bien sumarse, hace muy bien la visibilidad. Desde nuestros espacios trabajamos fuertemente por la visibilidad. Desde la Federación, desde la Fulana, desde la Defensoría, desde todas las organizaciones, desde ACA, sin duda. Siempre hablamos de la visibilidad porque la visibilidad hace caer prejuicios. Y la visibilidad deja hoy a la luz estas realidades, estas realidades familiares que requieren nada más y nada menos que justicia. La justicia va a llegar seguramente, la vamos a pelear. Si no se da en la justicia en primera instancia, se da en segunda instancia, en la Corte. Pelearemos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es necesario. La vamos a pelear a muerte y la vamos a seguir a muerte porque vamos a pelear siempre por la igualdad y la justicia. Quiero decirles este mensaje. Y a disposición siempre, Sabés Mónica, vos y todas las compañeras que pertenecen a la organización Evo y sus mamás. Jean Franco, gracias por invitarme siempre. Tibu, gracias compañero. Les dejo las puertas abiertas, Sabés, de la Defensoría. Están abiertas para todos ustedes. Y tienen mi contacto y todo lo que necesiten. Voy a estar siempre al pie del cañón defendiéndolos como cualquier militante. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias.